Hola, mi nombre es Raiza Navarro y el día de hoy resolveremos el problema llamado Jóvenes con VIH. Pablo, realizando su lectura matutina, encontró un estudio realizado por la Universidad de Chile con respecto al VIH en Chile, especialmente en jóvenes, donde se encontraron datos alarmantes. Este estudio estima que a fines de este año habrían 7.000 nuevos casos entre jóvenes de 20 a 29 años. Es por ello que las autoridades implementaron la aplicación de test rápido para así tener una temprana detección. Así, durante el primer semestre se detectaron 2.965 casos y de ellos 597 son jóvenes de aproximadamente 20 a 24 años. Así también, Pablo encontró que en el diario El país, en agosto del 2017, informó que de 42.000 personas diagnosticadas en Chile, hay otras 20.000 que no lo saben. ¿Cuál es la razón entre los jóvenes diagnosticados y no diagnosticados como portadores de VIH? ¿Y cuál es la razón entre el número de nuevos casos y el número de jóvenes? Entonces, con lo anterior podemos obtener que las personas diagnosticadas con VIH son 42.000 personas. El número de personas no diagnosticadas son 20.000 personas. El número de nuevos casos son 2.965 personas que podemos aproximar a 3.000. Y finalmente, el número de jóvenes son 597 que podemos aproximarlos a 600 personas jóvenes. ¿Cuál es la razón entre los jóvenes diagnosticados y no diagnosticados portadores de VIH? ¿Y cuál es la razón entre el número de nuevos casos y el número de jóvenes? Entonces, para responder a las preguntas anteriores, debemos plantearnos una estrategia que nos ayude para ello. Lo primero que debemos hacer es recordar qué son las razones y proporciones. Entonces, lo primero que tenemos que definir es que existen dos magnitudes, la magnitud A y la magnitud B, en donde se representan como una fracción. O también se pueden representar de esta manera. Estos dos casos se leen como A A es AB. Entonces, con esto podemos decir que la magnitud A para responder la pregunta número 1 serán el número de personas zonas diagnosticadas. y la magnitud B será el número de personas no diagnosticadas. Ahora, para responder a la pregunta 2, la pregunta 1, para responder a la pregunta 2, tendremos que la magnitud A será el número de nuevos casos y la magnitud B será el número de jóvenes. Entonces, para continuar con nuestro desarrollo y utilizando nuestra estrategia, tenemos que para el problema 1, la magnitud A representa a las personas diagnosticadas, que era igual a 42.000 personas. también definimos que la magnitud B representa a las personas no diagnosticadas, por lo que la escribimos como 42.000 sobre 20.000. Si realizamos nuestra operación aritmética, que ya conocemos, cierto, esto nos va a dar 21.000 sobre 10.000. Ahora, para continuar con la pregunta 2, teníamos que nuestra magnitud A representaba el número de nuevos casos, que dijimos que va a estar aproximado a 3000 nuevos casos, que representa a la magnitud de los jóvenes. Realizando nuestras operaciones aritméticas y simplificando en base de 10, tenemos que esto nos va a quedar 5 sobre 1. Ya terminado nuestro desarrollo, podemos realizar nuestras respuestas. Para ello, lo importante es poder interpretar las proporciones obtenidas. Es decir, para el caso 1, recordemos que nos había dado la fracción de 21 sobre 10. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 21 personas, zonas diagnosticadas, existen 10 personas no diagnosticadas. Lo mismo ocurre para el caso 2. Recordemos que la proporción obtenida para el caso 2 fue de 5 sobre 1. ¿Qué significa eso? Que por cada 5 nuevos casos, uno de ellos es de un joven. Espero que te haya gustado y servido este video. Recuerda buscar más videos que involucren problemas de proporciones. Además, también recuerda que puedes revisar este video cuantas veces quieras. ¡Hasta un próximo video! ¡Hasta un próximo video! Gracias por ver el video.